Queridos amigos, se acerca la fiesta de Pentecostés, que a todos nos anima, nos ilusiona a tener una fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida, que ilumine nuestras mentes en estos tiempos de crisis, que nos ayude a tomar decisiones, a tener la actitud correcta. Yo les quiero invitar a la Misa Solemne de Pentecostés, el día sábado 22 de mayo a las 3 de la tarde. Será una Misa Solemne, con la Palabra de Dios, con la música religiosa, litúrgica que nos acerca al Señor, para permitir que Él nos hable, que Él nos susurre al oído, que sea como un viento, que nos toque el corazón y que nos ayude a vivir mejor en este tiempo. Próximo sábado 22 de mayo, 3 de la tarde, Misa Solemne de Pentecostés de la Vigilia. Misa Solemne de Pentecostés de la Vigilia.